Hola a todos. Antes de pasar a lo siguiente, que es una respuesta a un comentario de un miembro de la iglesia en el canal de YouTube Exmormones, quiero agradecer al resto de comentarios de acompañamiento, de empatía que muestran hacia los entrevistados. Sí se aceptan críticas constructivas desde la resiliencia, algunas nos pueden resultar chocantes, pero se entiende que no están hechas con el ánimo de denigrar al otro. Pero hay otro tipo de comentarios en el que se hace inevitable no responder. No lo he hecho inmediatamente porque tengo una vida, tengo trabajo, pero no lo quería posponer más. Así que paso a leer este comentario de cuatro párrafos expulsados de la mente del señor Ricardo Pellegrini en el vídeo reciclado de Sonia, la exmormona transgénero, y que voy a contestar párrafo por párrafo porque no tienen desperdicio. María, quiero decirte que el DCM4, que es un referente científico de la psiquiatría moderna, define homosexualidad como desorden psicosexual afectivo, no patológico, sino neurótico, donde las complejas funciones sexuales y biológicas y las estructuras anatómicas, tanto del hombre como de la mujer, pierden su sentido y finalidad por falta del impulso emocional. A ver, señor Ricardo, ya solo el hecho de confundir la homosexualidad con la transexualidad dice mucho de su ignorancia supina en el tema. El DCM4 ha dejado de estar vigente del 2013 con la llegada del DCM5, ya que cada vez se van haciendo nuevos descubrimientos, que sepa usted que la primera vez que aparece la palabra homosexualidad es en un panfleto de 1869, pero en la antigüedad socialmente era una institución que permitía la transmisión del conocimiento y la creación de lazos afectivos. Luego llegó el cristianismo y sus ideas, hasta en el medioevo era considerada pecado y muchas mentes se han quedado en esa época. Antes de que se formara incluso la disciplina de la psicología y antes incluso de que salieran estos manuales de diagnóstico, la homosexualidad ya había sido retirada de la lista de enfermedades y trastornos mentales en 1973. Ya ni son diagnosticables. Y a día de hoy son condiciones sexuales que pueden tener diversos orígenes o componentes como el hormonal y el genético. Sí, esa misma genética que confirma que los nativos americanos no venimos de los israelitas y esas mismas hormonas y neurotransmisores que condicionan nuestras emociones sumado a nuestro entorno socio-afectivo, lo que en lenguaje religioso se llama espiritualidad. Ok, siguientes dos párrafos. Dicho esto, la iglesia no tiene nada en contra de las personas LGBT. Es más, anima a las familias y a los miembros a que tiendan una mano de sensibilidad, amor y respeto hacia las personas que se sientan atraídas a otras de su mismo sexo. La iglesia también promueve que en general en la sociedad haya una comprensión que refleje sus enseñanzas sobre la bondad, la inclusión, el amor por los demás y el respeto por todos los seres humanos. En el caso de Sonia, tiene un resentimiento hacia la iglesia y en algunas cosas es evidente que miente y ella lo sabe. A ver, le respondo. Dicho esto, como dice usted, la iglesia, que se dice no tener nada en contra de los homosexuales y transexuales, actúa como si fuera todo lo contrario, no permitiéndoles tener relaciones sexuales ni siquiera cuando están unidos legalmente. Esa iglesia que fue artífice de la proposición 8, esa iglesia que no bautizaba a los hijos de dichas parejas. Sigo. Es el respeto que dice usted cuando está escuchando a la misma Sonia agredida físicamente cuando era un hombre y discriminada y humillada en la capilla, cuando en otros núcleos los mismos poseedores de sus sacerdotes abusan y otorgan llamamientos abusadores de menores. ¿Dónde está el respeto? En el caso de Sonia, la respetó el abispo que la zarandeó y la hizo caer. La respetaron cuando la asignaron al baño de discapacitados. La respetaron cuando quisieron que sea escoltada al baño cual delincuente. La respetaron cuando le pidieron ir a un lugar íntimo para ver los genitales. Y encima tiene usted la poca vergüenza de decirle que está resentida. Y luego llega al absurdo de decir que en algunas cosas es evidente que miente y ella lo sabe. Es que cuando alguien dice que algo es evidente, para aseverar que algo es evidente, tiene usted que decir con total claridad los puntos en los que Sonia miente. Pero no lo hizo ni lo va a hacer porque muestra su cobardía cuando dice en algunas cosas, lo lanza, y muestra su mala intención cuando dice y ella lo sabe. ¿Qué sabe? ¿Por qué? ¿Qué pone palabras en la boca de los demás? Eso sí es difamación, señor Ricardo, y eso sí que usted lo sabe. Y en su último párrafo actúa con cobardía cuando dice No descarto que hay miembros desatinados y que eventualmente la pudieron tratar mal, pero el rechazo a este tipo de manifestación de la homosexualidad es por lo general rechazada por la sociedad, no por ser homosexual precisamente, sino por la forma en que ésta se manifiesta de una manera chocante y antinatural. Y se despide que estén bien. A ver, le respondo, que no descarta que algunos miembros no tuvieran tino como si fuese una leve falta de tacto todo lo que le hicieron a Sonia. ¿Cómo minimiza las acciones del obispo y ser autocrítica a la iglesia? ¿Le deriva todo a la sociedad por la forma en la que la homosexualidad se presenta? ¿Sigue confundiendo a un transexual con un homosexual? Y eso sí es de ignorantes y usted lo sabe. Lo que son chocantes y antinaturales son sus comentarios, faltos de empatía, faltos de tino, pasivo-agresivo, muy similares a otro miembro de la iglesia que comentaba desde donde no lo llamaban, desde principio a fin, Juan Baltierra, que contestaba a todos los siglos que no tenían nada que ver con él como si fuese el regidor del canal, hasta que superó mi paciencia. Y eso sí que yo pensaba tener una paciencia infinita, pero era exasperante. La gente se me quejaba y yo decía que se exprese, pero no expresaba su opinión, sino que juzgaba. Y eso sí que no lo voy a permitir. No hemos salido de la iglesia para que vengan a decirnos lo que debemos hacer, qué debemos decir, etc. ¿No le gusta lo que decimos o lo que contamos aquí? Ok, lo manifiestan. Pero censurarnos en nuestro propio espacio, lo siento, pero no. ¿Y por qué? Porque yo no voy los domingos de ayuno a testimonio de cualquier capilla a decirles que están equivocados, ni a opinar, ni a nada. Porque es su espacio y cada cual habla en el espacio que le corresponde y donde es bienvenido. Y yo, sí, precisamente yo sí que tengo toda la moral para decir eso, porque no han visto, ni van a ver comentarios míos en los espacios mormones, ni en grupos de Facebook de mormones, ni en páginas de mormones, ni en blogs de mormones, ni en canales mormones, ni en TikToks de mormones. Sencillamente no me meto. Sé que es una razón por la cual yo no soy nada popular, no me conocen ninguna red social de miembros de la iglesia. Porque es su espacio. Así que lo digo frontalmente a Ricardo Pellegrini y a Juan Baltierra. No sois bienvenidos aquí. Y así como yo no voy a sus barrios, pues no vengáis a este espacio que es el equivalente a casi tres estacas. Gracias y adiós. Ah, y que estén bien.